¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y No, no, no. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hay un lote. Se usan un lote. ¿Cómo lo hace? No, eso es lo que me ha ocurrido. Yo me lo hice. Lo que me lo hice. Pero aquí le hice un lote. En mi casa, mi familia. Me lo hice. Me lo hice. Me lo hice. Eso es lo que me lo hice. Pero yo me lo hice. No, 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 no. 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 No, no.